Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, queridos de Kim Chin. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos de Bull Trouble en Corea. Y el día de hoy recibimos un paquete mágico. Tan, tan, tan. Viene de nuestros amigos de Tokyo Tree. Viene desde Japón. Y obviamente son dulces japoneses, ¿no? Son creo como 28 o 1500, no sé. Pero son muchos dulces. Ellos son una compañía que justo se llama Tokyo Trade. Ellos lo que hacen es, buscan muchos dulces japoneses. Y tú puedes suscribirte y cada mes te mandan una caja con diferentes dulces. Entonces, la verdad es que está súper padre. Sobre todo para todos ustedes. Si debemos que hay mucha gente que ama Japón y la cultura japonesa, está muy padre. Entonces, hoy vamos a probar estos dulces. Y les vamos a contar cuáles saben ricos, cuáles saben raros y cuáles recomendamos. Para que ustedes puedan también hacer su pedido si quieren, mensual. Y ya tengan sus, ¿cómo les dicen? Sus chunches japonesas directo en su casa. Está padre porque aparte se las mandan cada mes. O sea, se suscriben, digamos, para un año y se las mandan. Como una suscripción al periódico, pero podemos ser japonesas. Oh, miren. Kawaii. Kawaii. Oh, so cute. Super japonés. Open, share and enjoy. Tiene aquí como un librito estilo manga. Pero me encanta porque es como super japonés que se lee hacia el otro lado. No les voy a enseñar todavía. Y esto está padre. Aquí vienen como los que tienen como por mes, ¿no? Información de eventos. Ah, y tienen manuales de Do It Yourself. Do It Yourself. Está padre. Te explican cosas de la cultura japonesa. De la cultura japonesa. Ajá. Sus noticias. Lugares que tienen que visitar y comunidades. 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 Aquí está la japonesa también abriendo su paquete muy emocionada. Sí. Sí. Pues vamos a darle. Por cierto, muchas gracias a Tokyo Treat por mandarnos la caja, por ofrecernos muchos dulces japoneses que saben que amamos. Los dulces saben por eso. Sí, saben que son una de las cosas que más les gusta. ¿Cómo se dice, Gracia? Ariatuzanas. Ah, sí. Pues vamos a empezar, ¿no? Sí, vamos a ver qué traen. Caramel corn. Está bien, es fácil. No le teme. Luce como coditos. ¿Ya sabes? Sí, luce como... Ay, le huele a México. Solo sabe a azucar. Como hace, como a frutilupis. Frutilupis. Sí, bueno, nosotros de México le llamamos frutilupis. Claro. Sabemos que es ridículo, pero así le decimos. Pero sí sabe a frutilupis, ya saben, el cereal de círculos de colores de azucano. Solo que sin colores. Me lo voy a tomar con leche después. Pasamos al siguiente. Para que se te quite el sabor dulce. Vienen unos que son... Karay. Karay es... Karay es... Karay. Karay. Es picante de japonés. Es que tienen un círculo enojado, entonces tienen picante. El de picante se llama Tyrant Habanero. Ah, por eso es rico. Es como el comeback del habanero. Siempre es un truco abrir. Es como los snacks aquí en Asia. Ni quería probarlo, de verdad. Oh my God. Es lo que les falta, es lo que les falta. Es que está cañón, eh. Oh my God. Y yo no tengo el dedo lastimado. No me voy a meter una bolsa de snack. Estos son como... Solo unos aritos así. Están ricos. Pican. Sí, pican. No saben dulces. Eso es muy importante en una botana picante. Porque aquí en Corea todas las botanas picantes son dulces. El siguiente es el ya conocido y amado por todo el mundo. Pocky. Pocky. Así es que ese no lo vamos a probar. Porque ya sabemos cómo son. Porque también moriríamos si probamos todos ahorita en este instante. Parece como de trufa. Parece como que tiene chocolate. Yo creo que es trufa. Creo que aquí dice trufa. Si alguien sabe leer japonés, díganos si aquí dice sabor trufa. Porque es como chocolate polvorado, ¿no? Sí. Luego viene una bebida. El librito dice de que es... Lo bueno del librito es que vienen todos los productos que vienen este mes. Y dice para que no digan, ¿qué tal que tiene esto? Cosas que soy alérgico. O sea. Se llama amasake. Amasake. Y es sake dulce de alta calidad. Uh, vamos a probarlo. Uy, parece Macaulay, ¿no? Pero según yo el sake es más fuerte que el soyu, ¿no? Tiene pedazos de algo. Yo creo que de coco. Es como arroz con leche. Uh-huh. Pero con alcohol. Tiene un porciento de alcohol, entonces debe estar súper fuerte. Como es en Japones. Kanpai. Sabe como... Ha echado un verde. No, no, no sabe. No sabe mal. No sabe mal. Bueno, yo que kanpai. Tiene como un sabor dulcecito. Pero... Si alguien ha probado el Macaulay de Corea, sabe un poco como a eso, pero con arroz con leche. Sí, como tiene un toque dulce y la verdad es que el alcohol casi no se siente. Not my cup of tea. Luego sigue el favorito de todos. Los niños. Claro está. Pika, pika, Pikachu. Son sabores piña, cola, soda, uva y cinco tipos de melón. Ah, esos de melón. Melón. Ah, ok. Siguiente. Nos gustan las cosas en casa. La verdad es que los empaques son lo más padre. Sí. Porque obviamente pues tienen como... Pues kanjis. Está escrito en kanjis y colores y entonces todo es como... Yo les digo que es ese. Se llama Yo-Kai Watch. Es una foca de la fortuna. Nada más de curry. Sabor curry. Qué padre. Sí son como chicharrones como los que venden en México. Como los de anillito. Pero de favor curry. No, son como unos... Son como chicharroncitos literal. Es que si abrimos todo ahorita vamos a terminar con bolsas y bolsas de cosas. Y podemos vomitar bastante bien. El siguiente es estos. ¿Qué les voy a decir? Se llaman... Chocoboom. Chocolate Bold Peanut. Que son como tipo... Como los se llaman amarillos. Ajá. Como caguate cubierto con chocolate. Sí. Estos ya los hemos probado. Hay tres tipos de cajas, ¿no? Esta caja que nos enviaron es la caja premium. Que contiene tipos diferentes. Entonces, por ejemplo, hay tipo... Cajas más chiquitas o cajas normales. Y la premium, que es la que más cosas trae y digamos cosas más grandes. Entonces, como este es premium, este es uno de los... De los artículos premium. Ajá. Y también el siguiente que vamos a abrir. Que es un... Chan, chan, chan. Un muñequito de Pokémon. Que guay. Eso es solo un muñequito de Pokémon. Ah, y tenemos también como estampas de adivinen qué. Pokémon. Pokémon Sticker Matching Chewing Gum. Es Chewing Candy. Y también es de Pokémon. Chicloso. De Pokémon también. Creo que Pokémon es como el tema de la caja. Así que para los fans de Pokémon, les conviene muchísimo. Exacto. Viene otra cosa de Pokémon. Qué sorpresa. Creo que Pokémon patrocinan. Es una galleta, es un Pokémon Waffle. Y ya saben, es la galleta que tiene chocolate o algún tipo de rellenito adentro. El siguiente es Neru Neru Nerune Soda Flavor. Es un Do It Yourself Candy. Le tienen que poner como malvaviscos alrededor. Si ven, está el circulito y ponen como los malvaviscos. Les voy a explicar primero. Iluminanos. Este dulce ha sido muy popular en Japón durante 30 años. Mierda, es un clásico. Tienes que mezclar los ingredientes con agua. Y dejarlo en la noche. Para que se esponje. Como los dinosaurios que metes al agua y luego... Después lo puedes decorar con los malvaviscos. Este es como súper japonés, ¿no? Tiene un pescado de la suerte. Este dulce se llama Fukufuku Thai Chocolate. Dice que es un sea bread que se come durante el año luego. Entonces está perfecto. Sea bread y tiene un pescado. No, no sé. Tengo un poco de miedo. Y se lo robaron como un dulce de Tailandia. Ah, está bien. Pero es como los peces que venden aquí. Es como lo voy a hacer. Es igualito de hecho. Como de frijol dulce. O de crema. Te voy a dar un pedazo. Te voy a dar la cola del pescado. Toma la cola del pescado. Bueno, sí. Now kiss. Dame. Está rico. Un galleta con chihuahua. Muy bueno. Y el último es de los... ¡Joder mío! Y se nota por tantos colores que incluye. Se llama Okekaki. Okekaki kianlan. ¡Wow! Esto es como cosas que tienes que armar también. Es el tapado de los dulces japoneses. No solo los sabores y te los come. Sino que tienes que ser como Yuya. Para hacerlo. Y comértelos. Sí, hermosuras. Guapuras. Y aquí... Siempre digo hermosuras, déjenme. Trae siete moldes. Entonces tienes que mezclar los ingredientes. La pintura. Y luego aplicas el colorante. Usando la espátula y te los comes. Pero vamos a mandar a Yuya para que lo haga. Y ya vean el tutorial en su canal. ¿Por qué no hacemos como un... Como un... Giveaway. ¿Un Giveaway? Ah, ok, ok. Me parece, me parece. Creo que estaría padre para que ustedes... Nosotros les mandamos unos dulces de estos y ya si les gustan. Ya pueden ustedes encargar su paquete. Claro, eso está súper bueno. Vamos a poner este en el Giveaway. También este. Que también ustedes pueden como do it yourself. Este del Pelicano. Koki's Christmas Edition. Entonces ahí está. Son cuatro cosas que tenemos para los pedacitos de kimchi. Así que tienen que ponerse las pilas. Lo que tienen que hacer es hacer un dibujo tipo japonés. Ya sea tipo anime. Ustedes de tipo anime o algo que tenga que ver con Japón. Y dentro del dibujo tienen que incluir que diga Tokyo Treat y Double Trouble en Corea. Esos son los tres puntos más importantes. Que sea algo relacionado con Japón. Un dibujo. Que tenga el hashtag Tokyo Treat y el hashtag Double Trouble en Corea. Lo pueden poner ya saben donde quieran. En nuestro Instagram, Twitter o Facebook. Les vamos a dejar aquí las redes sociales. Y pues nada. El ganador entonces se va a llevar los de estos cuatro dulces. Don't do it yourself. Con las construcciones. Y todo. Unos popis navideños. Y un chocobol. Y un chocobol. Están súper padres. Ya con eso como les dijimos antes. Se pueden dar cuenta si les gustan o no. Para que ustedes puedan encargar después como su mensualidad de los dulces japoneses. Entonces ya saben. Pónganse las pilas. Échenle muchas ganas. Y queremos ver todos sus dibujos en las redes sociales. Nuevamente gracias a Tokyo Treat por mandarnos los dulcecitos. Nos gustaron mucho. Sí, estuvo súper chocos. No se olviden suscribirse al canal si todavía no lo hacen. Y darle like si les gustó el video. Compártanlo con todos sus amigos y denle mucho amor. También recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea. También estamos en Twitter. Y en Instagram. Eso es todo por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao!